a lo largo de todos estos años de la lucha del pueblo de Sarayaco y del desarrollo del caso del sistema interamericano. Este evento organizado por Sarayaco tiene como objetivo el poder compartir con ustedes información respecto a dos temas que son centrales en el caso y que muchas veces son poco conocidos por la opinión pública nacional e internacional. Uno es el sistema interamericano de protección de derechos humanos, quisiéramos darles una información básica de qué es, para qué sirve, cómo funciona y luego el tema de la consulta y el consentimiento al libre previo informado en el derecho internacional. Entonces voy a tratar el primer tema y espero que luego de la presentación, de las presentaciones que hagamos ustedes tengan también la oportunidad de formular cualquier pregunta que estén convenientes. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el sistema interamericano? El sistema interamericano es un sistema creado por los instrumentos internacionales de la OEA para la protección y garantía de los derechos humanos. ¿De cuáles derechos humanos? De aquellos que han sido consagrados en los instrumentos internacionales del sistema de la OEA. Ahí en la pantalla yo les he puesto una lista de estos instrumentos internacionales, fundamentalmente la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Todos estos instrumentos son vigentes en el Ecuador y en su organización, y en los que ha sido parte del sistema de la OEA. El sistema interamericano está compuesto por dos organismos. El primero es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que incluye la sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Esta comisión está formada por siete expertos o expertas elegidos por la Asamblea de la OEA entre nombres propuestos por los estados. Pero cada uno de estos miembros de la Comisión Interamericana no representan a sus estados, sino son sencillamente expertos que tienen una tarea fundamental, que es el seguimiento y el control de que los estados cumplan sus obligaciones internacionales de derechos humanos que constan en los instrumentos del sistema de la OEA. Son elegidos por cuatro años, pueden ser elegidos una vez, y las funciones de la Comisión Interamericana son funciones de promoción, ellos hacen publicaciones, investigaciones, eventos, seminarios. También hacen informes específicos sobre la situación de los derechos de los países de la OEA y lo que es más interesante, ellos conocen y resuelven casos individuales, es decir, denuncias que se presentan por su país. Tal vez el caso de Sarayá, que usó este mecanismo en el año 2003, formuló una denuncia contra el Estado ecuatoriano respecto a la explotación petrolera en el OEA. El segundo organismo del sistema interamericano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella tiene su sede en San José de Costa Rica, está compuesta por siete jueces, elegidos por los estados parte de la Comisión Americana por seis años con una posibilidad de una reelección, y que tienen ellos, sí, una función específica contenciosa. Ellos atienden casos y formulan medidas provisionales a favor de las personas que han sido violentadas a sus derechos. Además, pueden hacer opiniones consultivas respecto a diferentes temas que les preguntan los estados o les pregunta la Comisión Interamericana. Muchas veces hay confusiones entre estos dos organismos. Podemos leer a veces en la prensa o en diferentes pronunciamientos de funcionarios que se confunde la Comisión con la Corte. La Comisión es un organismo eminentemente político, en donde los miembros, los comisionados, que no necesariamente son abogados y abogadas, resuelven los casos que se les presentan y formulan al final un conjunto de recomendaciones que siendo obligatorias para los estados, si no son cumplidas, recién ahí surge una demanda que se plantea ante la Corte Interamericana, que ese se cabe a un organismo judicial de justicia. Entonces, la Corte resuelve los casos que les lleva a la Comisión Interamericana y dica sentencias que tienen otra categoría jurídica. Es decir, las sentencias son obligatorias, son de estricto cumplimiento y a ellas están obligados los estados sencillamente a cumplirlas. Es una corte, es la más alta Corte de Derechos Humanos en América y no existe ningún recurso, sencillamente lo que dictan las cortes tienen que ser cumplidas por los estados. La Comisión, como les decía, tiene algunas características. Conoce peticiones y presenta los casos a la Corte. Es decir, a la Corte quien presenta los casos de la Comisión Interamericana dicta medidas cautelares. Ustedes se acordarán, en el caso de allá, en el año 2003, la Comisión Interamericana dio medidas cautelares a favor de los dirigentes y del pueblo en relación a su territorio. Tiene audiencias sobre casos, sobre medidas y sobre diferentes temas que se les somete a su conocimiento. Reliza informes, realiza visitas a los estados cuando es invitada y realiza también estudios de eventos públicos. Las medidas cautelares puede dictar a la Comisión Interamericana en caso de graveidad de urgencia. Las otorga la Comisión o en su defecto presidente. La Comisión, o el vicepresidente que está en función, siempre consulta con los otros comisionados. Y puede pedir una comisión y, de hecho, quiere siempre información a los estados antes de emitir las medidas cautelares. Ahora, centrando un poquito más en la Corte Interamericana, es decir, ¿para qué sirve? Como les decía, es un organismo judicial, es una corte de justicia, en donde conoce y resuelve casos que le presenta a la Comisión Interamericana respecto a violación de derechos humanos cometidos en los países que han reconocido por insinción, entre ellos del Ecuador. No es una corte que quiera reemplazar a la justicia nacional. Es subsidiaria, como decimos los abogados. Es decir, actúa en la medida que la justicia nacional no haya sido capaz de resolver un caso de derechos humanos. Siempre para poder acudir al sistema interamericano, los peticionarios tienen que haber agotado las leyes nacionales, deben haber planteado antes un juicio en el Ecuador, y que ese juicio o haya terminado, o sencillamente no se les haya dado el trámite debido a tiempo corto. Es una corte que tiene un litigio que es fundamentalmente oral, a través de una audiencia que se realiza en la sede de la corte, que es de Costa Rica, o en el país que escoja la corte para reunirse, y que es la oportunidad donde las partes presentan sus pruebas, sus alegatos orales, y los miembros de la corte pueden escuchar directamente a las que dicen. En el caso de esta ley actos, tuvimos en el año 2012, en el mes de julio, la audiencia del caso que se realizó en San José, Costa Rica, y además la corte hizo adicionalmente una audiencia en Sarayaco, en el mes de abril de este año, donde las partes tuvimos la oportunidad de presentar nuevos alegatos, y la corte escuchó los testimonios y las otras pruebas que se presentaron. La corte ha sido muy importante para el desarrollo de los derechos humanos en América. Ella ha puesto una lista de poquitos casos de los más relevantes que ha resuelto la corte. Por ejemplo, el caso Gelman contra Uruguay, que se refiere a la desaparición, a la tortura y a la muerte de una pareja de jóvenes argentinos, que fueron llevados a... un par de uruguayos que vivían en Argentina y fueron llevados a Uruguay clandestinamente, donde fueron torturados muertos, luego desaparecidos, con la particularidad de que una de las víctimas, la señora, estaba embarazada. Entonces, esperaron los represores a que ella diera a luz a mamá y a su hija, y luego la mataron a la madre para entregar a la hija a un comisario de policía que no había tenido hijos. Entonces, son hechos muy graves, que demuestran mucha crueldad, que se dieron en las dictaduras del Cono Sur. El caso de los niños de la calle de Guatemala, que también es muy importante, que se refiere al asesinato por parte de elementos policiales de Guatemala, de niños de la calle, no a quienes querían sencillamente desaparecer. El caso de María de Peña, contra Brasil, que se refiere a derechos de la mujer, y tiene que ver con violencia doméstica, con un hombre que, de igual forma, de violencia contra su mujer, habiéndole disparado, habiéndole electrocutado, y luego de lo cual, los jueces de Brasil, fueron extremadamente lazos con él, no lo sancionaron debidamente, y la señora María de Peña, acudió a la Corte Interamericana, en el sistema interamericano, y a partir de esa sentencia, se han reformado las leyes en el Brasil, y hay una ley específica, contra la violencia contra la mujer en Brasil, que se llama precisamente María de Peña. Igual el caso del campo abogonero de México, que se refiere a los feminicidios, y el caso Castillo Petruzzi, contra Perú, que se refiere a violencia política, y a condiciones carcelarias muy grandes. En el Ecuador también ha habido, algunos casos que han sido importantes, y que han permitido, la visibilización de situaciones, de violación de derechos humanos, en el Ecuador, para señalar solamente cuatro, como ejemplo, el caso de Don Solo Benavides, que tal vez ustedes recuerden, una persona que fue, secuestrada, muerta, y desaparecida, en la provincia de Esmeraldas, en el marco de la lucha contra la subversión. El caso Tibi, que se refiere a un ciudadano francés, al cual se acusó de tráfico de estupefacientes, y se pervenció preso, por más de dos años, sin fórmula de juicio, en las peores condiciones, que no puede imaginarse. El caso Suárez Rosero, que también se refiere a situaciones carcelarias muy graves. Y el caso Alba Cornejo, que es un caso por mala práctica médica. En un hospital de la ciudad de Quito, una persona fue mal intervenida en Curiú, y el Estado no tuvo posibilidad, de sancionar debidamente a los culpables. Entonces, a veces se piensa que, que la corte interamericana, el sistema interamericano, es una cosa que no tiene importancia para los países, pero no es así. Es decir, ha tratado los temas más álgidos, para los diferentes países de la OEA, y ha permitido el avance de los derechos humanos en esos países. El caso Sarayá, ustedes lo conocen, no tiene que ver con la explotación petrolera, organizada en el territorio de Sarayá, contra los años 2002, 2003, 2004, sin que antes haya habido información, consulta, mucho menos del consentimiento del pueblo. Esto implicó violencia, militarización, y la colocación de explosivos, en contra de la voluntad de los legítimos propietarios del territorio, el pueblo de Sarayá, que hasta el momento no han podido ser retirados. También, Sarayá, tuvo en su momento medidas cautelares de la Comisión Interamericana, en el año 2003, y medidas provisionales, a partir del año 2004, dictadas por la Corte Interamericana, entre las más interesantes, tal vez, el retiro de los explosivos, colocados por la empresa petrolera CNC. ¿Cuáles han sido los puntos claves en controversia en el caso de Sarayá? El tema de consulta y consentimiento, los daños inmateriales, es decir, los daños que se han causado en la selva, y que han repercutido en la cosmovisión, en la espiritualidad del pueblo de Sarayá. Este aparente choque entre el derecho al desarrollo, y los derechos indígenas, que a veces se escucha decir en algunos sectores. Y, por último, el tema de la militarización, de cómo las Fuerzas Armadas Nacionales, que tienen un mandato constitucional de proteger la soberanía nacional, han sido utilizadas para el resguardo de las empresas petroleras, en contra de las comunidades afectadas por estas actividades. Por último, el tema, tal vez, central, al que ha llamado más la atención en el litigio del caso de Sarayá, tiene que ver con el consentimiento libre, previo e informado. Sobre eso, la Corte Interamericana ya falló un caso en el año 2007, que se refiere a la comunidad de Saramaca, en su caso, con Tasturinam, y ya estableció en esta oportunidad que el consentimiento libre, previo e informado era necesario, en los casos en los cuales haya proyectos de gran envergadura que podrían afectar gravemente a los derechos de las comunidades. en el caso de Sarayá, nosotros hemos planteado la necesidad de que se amine ese estándar que ya está vigente y es obligatorio para los países del sistema de la OEA, en el sentido de que la necesidad de obtener el consentimiento no debe depender del tamaño de la inversión, sino de la realidad de los impactos que se vayan a provocar. Entonces, no solamente si es un proyecto de gran escala, sino incluso proyectos pequeños o medianos, pero que son gravemente atentatorios contra los derechos de los pueblos indígenas, deben requerir el consentimiento. Entonces, estamos a la espera de la sentencia que esperamos a ver en estos días, en las próximas semanas, y que dé fin a un procedimiento judicial que va durando ya casi una década. Esta sentencia que dicta la Corte Interamericana, en el caso Sarayac, como todas las sentencias que dicta la Corte Interamericana, son obligatorias para los Estados. En primer lugar, porque la Convención Americana de Derechos Humanos, que es ley en el Ecuador y es una ley de rango constitucional, dice que el fallo de la Corte será definitivo e inalgelado. Y también, porque dice el artículo 68 de la Convención Americana, que los Estados parte de la Convención se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todo caso en que sean partes. Entonces, es indiscutible desde el punto de vista jurídico que aquello que resuelva la Corte Interamericana tendrá que ser cumplido por el Estado. Entonces, hasta aquí quedo yo en la explicación, espero haya apartado de alguna manera en la comprensión del sistema interamericano para que ustedes nos ayuden a discutir a sus lectores, a sus oyentes, un criterio respecto al caso Sarayacu y a otros casos que se permiten en el sistema interamericano y quisiera agradecerles por su atención y luego de la intervención de mi colega en las Fuerzas Unidas podríamos tener un espacio de trabajo.